¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Espero que voy bien. Hoy vengo con un reto que me dejasteis en la pestaña de comunidad y es nada más y nada menos que construir una casa pero primero ponemos los muebles y luego las paredes. O sea que tiene que estar toda la casa lista y al final poner las paredes. ¡Socorro! No me hace mucha gracia. Y ya estamos en el solar en el que vamos a hacer este reto. Voy a activar el Move Objects y no sé cómo va a ser la casa. Creo que como es la primera vez que hago este reto voy a hacer la casa un poco sencilla y con una planta y ya según como tanté el terreno puede que haga otra vez el reto pero un poco más difícil. Hay cosas que yo creo que no me va a dejar poner sin pared como el váter. Bueno, con el truco sí, con el truco sí. Bueno, pues ¿por dónde empiezo? O sea, ¡socorro! Yo creo que podría hacer una cocina en la entrada. Espérate, espérate. Nos vamos a poner serios, ¿vale? ¡Es necesario! Por aquí voy a marcar como que va a estar la puerta, ¿vale? No sé cómo lo voy a marcar. ¿Cómo marco yo esto? Con dos... Aquí más o menos estaría la puerta, ¿vale? Así. Entonces entramos y por aquí habrá un huequito porque me lo invento. Y voy a poner pues una nevera. Vamos a poner encimeras porque vamos a imaginar que sabemos lo que estamos haciendo. Os voy a poner verdes, creo. Así, así. Aquí vamos a hacer una vueltecita. Cerraríamos por aquí la cocina. No, así no era. Así no es. A ver. ¿Pero cuál es? ¿Este? Este, vale. Diréis, ¡guau! ¿Qué cocina más grande? No, no. No, no es que sea grande. Es que aquí vamos a cambiar esto. O mejor, aquí vamos a cambiar esto por... No, espera. Mejor vamos a cambiar esto por la placa. Y le vamos a poner un horno que los hornos... ¿Dónde están los hornos? Horno eléctrico. Pongo un horno eléctrico de sobremesa que nunca lo uso. Ah, voy a poner. Y un fregadero. Qué raro es estar haciendo esto. Ay, un momento. Si no tengo puesto esto que toca. Vale, he cambiado el reshade porque este es el preset que uso para los vídeos y demás y el otro es para otra cosa. Vale, puedo seguir tranquilamente. ¿Puedo poner armarios? Sin mirar. Ay, madre mía. Como luego no me encaje las cosas, me va a dar algo. Aquí, uno aquí. Ah, ¿dónde estás? Ha volado el armario. Otro aquí. Y a este lado voy a poner dos pequeños. Así y así. Porque aquí va a haber una ventana, aunque no lo creáis, ¿vale? Ahí habrá una ventana. Yo creo que en mi cabeza todo tiene mucho sentido y luego no lo va a tener. Pero no pasa nada porque en este canal ya estamos acostumbrados a estas cosas. Lo siguiente. Vamos a poner una mesa. Y me gustaría que fuese una mesa pues más o menos como doble. Así. Y pues sillas, sillas básicas. Que tampoco... Ah, bueno. Podríamos poner unas que tienen unos cojines. Estas. Estas son monísimas. Y además creo que... Bueno, en azul... Me gusta más en verde. Pero no sé si este verde le va a pegar ahí porque hay otro verde en las encimeras. Aunque no se vea, ¿vale? Las encimeras tenían verde. Mira, pues nada. Vamos a... No, no, no. Tienen que ser blancas. Si no, no le pega a la casa. Vamos a poner estas. Oye, ¿y el suelo? ¿No puedo cómo ponerlo? ¿Puedo marcarme el camino con el suelo? Eso sí que se puede. Entonces, entramos. Sería así. Esto es porque no lo he pensado antes. O sea, de verdad. Aquí vamos a hacer un mini salón. La casa sigue por aquí con una habitación y un baño. Bien. Bien. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Lo veo. Me he motivado. Entonces, vamos a hacer lo que viene siendo el salón. Y para el salón voy a utilizar un sofá como este. Y podría incluso ponerlo dos veces. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, ahora voy a colocar un mueblecito para la televisión. Que va a ser este de aquí. Y la televisión... ¡Oh, qué chulo! Esto es de CC. No lo voy a poner porque es de CC. ¿Dónde iría? Más o menos aquí, ¿no? ¿Está recto? Yo creo que sí. Vale. Ahí iría la televisión. Porque claro, también es un buen reto el poner cosas en las paredes sin que haya paredes. Como las ventanas. Cierra, trágame. Vale, vamos a imaginarnos que hay paredes. Entonces, las puertas... Porque hay que poner puertas en una casa. ¿Dónde irían? Yo creo... Uy, esta puerta está muy mordida. Espérate. Vamos a poner otra. Iría una puerta. Ya luego, cuando pongan las paredes, lo arreglamos. A menos que no se pueda. Pero bueno, yo diría que sí, ¿no? A ver, el baño era estrecho. Es que entonces ya se me va la forma de la casa, ¿eh? Porque iba a decir, ¿y si hago así? Entonces... Espérate, así no, así no. Podemos coger y hacer así. Entonces el baño es este cuadrado y esto es un trozo de la habitación. O sea, yo me entiendo. Quiero decir, para que lo podáis observar, ¿vale? Esto y esto es habitación. Y eso es baño. ¿Vale? Vale. No sé si me estoy dejando algo importante de la casa. ¿Tenemos nevera? ¿Eh? ¿Por qué siempre me estoy dejando la nevera últimamente? Cosa que no entiendo. No entiendo por qué me la dejo. Es una casa pequeña, como veis, ¿vale? Porque así pruebo el reto. Veo si me gusta. Por ahora me está pareciendo muy divertido. Mira, esta alfombra, que es de vida y más allá. Creo que le puede ir genial. Voy a utilizar bastante la cuadrícula en esta construcción. Ya sabéis que normalmente la suelo ir quitando. Y poniendo, pero aquí la estoy dejando más. Que de costumbre porque si no, no veo. Lo que estoy haciendo, ni cómo, ni dónde. Vale. Este mueble lo dejo en la entrada y quiero una mesita. Voy a poner esta en blanco, así. Una lámpara. A ver, vamos a pasar modo nocturno porque brilla mucho. ¡Qué bonito se ve! Le he puesto las luces al máximo y estoy enamoradísima, de verdad. Vamos a poner plantas. Que esto nos da mucha alegría a todos. A ver, una planta por aquí. Otra por aquí encima. Que ahí también pondré una lamparita, yo creo. Y quiero plantas de estas. Cuando ponga la pared va a entrar dentro de ella. O sea, pero no pasa nada. En esta parte de la cocina voy a poner alguna cosa de decorar. Yo qué sé, la panera. Voy a poner una panera aquí. Vale, entonces entramos a la casa. Que no sé si pondré una puerta de uno o de dos. Yo creo que... Iba a levantar las paredes. ¿Qué paredes? Si no hay paredes. Yo creo que podría poner una puerta de entrada de uno. Solo que poner una ventana al lado. Porque había pensado en esta puerta. Pero la veo como muy grande. Como que tampoco hace falta que sea así. Entonces, mira. Podríamos poner una como esta. Si esta... Es que no me termina de convencer, ¿eh? No puede ser. Quiero una puerta de entrada sencilla. Mira, esta. Perfecto. Entonces ponemos una puerta de entrada aquí. Y al lado, a una altura que me voy a inventar. Pues iría a la ventana. Y a esa altura... ¡Madre mía! Vamos con la habitación. Sí. Vamos con la habitación. Voy a poner una cama doble. A ver, la puedo poner así mejor. Ahora le voy a meter unas... A ver. Aquí está. Voy a poner las mismas... Esto. ¿Cómo se llama? Las mismas mesitas. Que he usado en el salón para ir a conjunto. Y aquí voy a hacer zona de escritorio. Zona de escritorio. Es raro imaginarme esto. Sin paredes, pero bueno. Ah, y las estanterías. Bueno, estanterías voy a hacer unas yo aquí. Que espero que no se me líe. Porque estas se pegan a la pared. Y no hay pared. ¿Qué tengo que hacer para que se ponga ahí? ¿Eh? De verdad. No entiendo. Porque el juego hizo esta estantería de esta forma. Vale, vamos a poner el escritorio. Rancho y caballos. Aquí estás, amigo. Vale. Este es mi escritorio favorito. De todos los que hay, ¿vale? Es el que más me gusta. Quiero, de hecho, haceros vídeos diciendo cuáles son los objetos que más me gustan de cada apartado. Mira, te voy a poner este super fashion ordenador. Porque ya que tu casa va a ser un desastre cuando le ponga las paredes. Al menos te lo compenso con un buen ordenador. Para que lo puedas vender y volver a hacer tu casa. También plantas. Porque nunca son suficientes. A ver, plantas que no sean de CC, por favor. Voy a hacer esta más pequeña y la voy a subir aquí. Y ahora, en la parte derecha, vamos a poner cosas como de fingir que estudiamos. ¿Vale? Unas cosas aquí. Una tacita también podemos poner. Mona por ahí disimulada. ¿Eh? Los post-its me gusta mucho ponerlos. Pero si no los veo, no los voy a poner. Porque estoy enfadada. ¡Guapos! No, es que de verdad me está costando mucho encontrar algunas cosas. Espérate, voy a quitar esto que es muy grande. Y voy a poner los post-its que me parecen más guays. Y unas colonias. Porque no tiene espacio. La sim. ¡Ay! Iba a levantar las paredes otra vez. No sé si se habrá escuchado. Pero he levantado las paredes, ¿vale? Me falta algo. Claro, el baño. El baño falta. Aquí voy a poner este espejo que me encanta. No sé, este pack. No sé qué del cine. O yo qué sé. Noche de cine. Lo uso por el espejo, básicamente. A ver qué tal ahí. Vale, ahí lo veo bien, ¿no? Creo que va a estar dentro de la pared luego, ¿eh? ¡No! A ver, tendría que ir ahí, yo creo. Es que yo no sé si puedo luego modificar las cosas o no. Si no puedo, pues los tengo que ajustar todo lo que pueda. Vale, pues vamos a hacer el baño. Espero que este vídeo os guste porque no sé qué estoy haciendo. Esto es terrible. Voy a poner una bañera ducha que no suelo poner muchas veces y me gusta. La estoy usando últimamente porque de normal no la pongo. Entonces he dicho, pero si es una fantasía de bañera ducha, o sea, es genial. Vale, vamos a hacer esto. Aquí. Yo creo que será por aquí más o menos. Buah, me está gustando mucho este reto, ¿eh? Creo que 100% lo voy a volver a hacer. Os lo juro, me está pareciendo muy divertido. Esto por aquí. Que, buah, y el rollo este ahora. Creo que sí que corrigiré los fallos, ¿eh? Pero me tendréis que valorar los que estén mal, ¿vale? O sea, no es para hacer trampa. Es para no subiros una casa mal hecha. ¡Ah! Ah, el rollo de papel de váter. Me está costando mucho. Yo creo que por ahí. No lo sé. Vamos a poner la alfombra de váter. ¿Dónde está? Alfombra de váter. Es que me ha hecho... Me ha encantado esto. Me ha encantado. Y esta es la alfombrilla de baños mullidos. Que la voy a poner aquí, por donde salen los sims. Ni tan mal. Vamos a seguir con la habitación. Porque le faltan cosas. Le falta un armario. No pasa nada. El armario tiene que ir ahí. Porque no... Si no, no pueden pasar los sims. Y en algún sitio tiene que estar. Y el espejo. Podríamos ponerlo a este lado. A ver si encuentro uno... Este. Lo podemos poner ahí. Supongo que tiene que estar apoyado de la pared. Yo no sé si ahí estará apoyado de la pared. Pero bueno. Vamos a pasar el modo noche. ¡Oh, my God! Y voy a poner luces. Volando por el aire. Y por las paredes imaginarias. Entonces aquí pondría alguna vela. Porque ¿qué puede pasar si tenemos una vela al lado de la cama? No pasa nada. También podríamos usar... Esta lámpara no la pongo nunca. Bueno. Tampoco... No me termina. ¿Cómo puede ser que me esté costando decidir una lámpara? Vale. Tenemos la lámpara. Aquí no hay lámpara. Así que tenemos la luna. Y por aquí estoy segura de que me falta algo. Pero bueno. La basura mejor la pongo a este lado. No. La basura la dejo ahí. Y aquí es que me gustaría poner cosas de pared. Pero no tengo pared. Bueno. Vamos a poner iluminación. Que estábamos en eso. Y me voy por las ramas de una cosa a la otra. Y no puede ser. A ver. Entonces lámpara de techo. Vamos a colocar luz cálida. Yo creo. Que para eso hay una lámpara que es de años de high school. Que me gusta mucho. Que es esta. Que yo la hago más pequeña. Y pues me hace la función. Luego aquí ponemos esta también. Vale, 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 vale. Ahora aquí encima quiero una planta. Vamos a decoración. Que es lo peor para hacer este reto. La decoración. Pero bueno. No sé por dónde empezar. Ay, mira. Pues esta. Ah, vale. No. Esa no. Esta. Es que habrá mucha gente que esa no la tenga. Esta. Venga. La florecilla. Decoración de paredes. Voy a hacer esto más pequeño. Aquí probablemente habrá una ventana. Porque es que no sé ni dónde van a ir las ventanas. Porque tengo miedo de ponerlas. Pero bueno. Por aquí irá esto. En la entrada quiero percheros y tal. Puedo poner el perchero de tres puntas. Que creo que está en varios. No sé. Porque yo ya me hago un lío con tanta cosa que tenemos aquí en este juego. ¿Dónde está el perchero? Que no lo encuentro. Ala, qué chulo. Pero este es de CC. Es que este perchero me gusta. Pero es que es muy pobre. O sea. No tiene nada. No tiene chicha. Y ahí habrá una ventana. Voy a poner las ventanas. Venga. Vámonos. Altura de once. Bueno. Pues aquí. No puedo girarla. No puedo girarla. Bueno. Aquí habrá una ventana. Lo ajusto con la pared. ¿Vale? Es lo que hay. Aquí habrá otra. Aquí me gustaría que hubiese también otra ventana. Pero no sé si esta o una doble. Que podemos pasar a las paredes. Bueno. Espérate. Primero voy a quitar los faroles. Estos. Que eran para marcarme la entrada. Bien. La ventana no está mal. Ojo. Vale. Vamos a poner estas. Así. Así. Pero esto. Esto está para adentro o para afuera. Así. Claro. Claro. Vale. Esta. Una para arriba. Aquí aún no he llegado. Venga. Vamos a ver la televisión. Casi. Faltaba un trocito. Y aquí otra ventana. A ver. El pestillo tiene que estar dentro. Esta ventana. Yo creo que lo he hecho muy bien. ¿Vale? No os enfadéis porque los cuadros los voy a poner ahora. Y esta es la que no me... No sé si la pondré aquí. Voy a cambiar porque si pongo doble prefiero esta. Pero que el pestillo tiene que estar por dentro. ¿Y dónde más había una doble esta? Vale. Ahí. Vamos a seguir. A ver qué tal hemos puesto los armarios. Ay, no. Aquí. Bien. Ojo. Y termina... He puesto mal eso. He puesto mal eso. Mirad cómo está. Y casi. Casi, ¿eh? Oye. Esta ventana. Ahí. Y... Uy, no había otra. Ah, vale. Aquí hay otra. Hola. Ventana. Vale. Aquí esta. Yo creo que para la ventana tendría que ser armario pequeño. Porque es que si no... De hecho, incluso creo que quedaría mejor esta de aquí. Mucho mejor. Y esto, pues, mejoro a este lado. Vale. Y falta esta pared y la interior. Sería así. A ver. Vale. Pero tengo que moverlo porque si no creo que los Sims no lo van a poder usar bien. Y el baño que iba por aquí. Vale. Ojo. Pues nos ha quedado mal, ¿no? La casa. Se ha quedado bastante bien. Incluso las luces y demás. Como no han puesto de pared. Vale. Vamos a terminar de ultimar esta casa. Que serían los suelos que se han desaparecido. No sé por qué. Que había utilizado estos. Pero para el baño no quiero ese. Para el baño prefiero otro. Para el baño... Pues... Así. ¡Ay, qué bonito! Este es de se alquila. Luego, para la habitación. Ya la pared. Esto ya es terreno complicado. ¡Ay! Y las cortinas tampoco las habíamos puesto. Lo que pasa es que no me pega nada a la pared esa que le he puesto, ¿eh? Voy a poner otra. Necesito una pared más simple. Más básica. Un rollo esta mejor. Y la voy a poner por todo esto hasta aquí. Luego, la habitación. Pues en la habitación ya no sé. ¡Oh! ¡Qué mona! Y si le pusiese un amarillo. Creo que en amarillo le pega más. ¡Hala! No le he puesto alfombra. Bueno, voy a terminar detalles. Es lo que hay. Me he dejado la alfombra. Me he dejado algunas cosas. La alfombra de la habitación. Yo creo que una como esta. Y... A ver. Alguna habilidad también necesitamos en esta casa. Entonces, si tenemos el armario que no estaba del todo pegado, ¿eh? La estantería sí se ha quedado bien. El armario estaba un poco separado. Incluso... Igual quedaría mejor que el sim sí puede pasar. Si lo ponemos así. Y aquí le meto una habilidad. Que podría ser pintura. Pero como siempre suelo poner pintura. Voy a poner una guitarra. Voy a poner esta guitarra de rancho. Que me parece monísima. Y ya terminaríamos con la parte exterior. Y los cuadros. Que no van a ser muchos. Mira, este es precioso. Este siempre me gusta mucho usarlo. Voy a ponerlo ahí. Ya me vengo a esta parte de la casa. Que este corte es muy feo, ¿eh? Aunque sea así. Porque no me terminaba de convencer. Y al otro lado lo mismo. O sea, aquí otro. Por fuera no se ve, ¿no? Vale. Y yo estaba con los cuadritos. Esta zona creo que está bien. Igual en ese lado me faltaría también algún cuadro. Vamos a bajar un montón. Este es muy mono. Mira, vamos a ponerlo así cálido. Y yo creo que podemos pasar a la parte de fuera. I don't know si hacerlo así. Porque claro, he hecho la estructura sin planificar el tejado. A ver, puedo hacerlo así. Si pusiese dos tejados de este estilo, ¿cómo quedan? Porque esto nunca lo he hecho. Podemos bajar el grande. Así. No queda mal. Pero ahora me falla esto. Que no sé si poner algo así. No, que es esta cosa. Lo tiramos para adentro. Y tendríamos el tejado. Ahora le voy a poner el borde blanco. Que siempre me gusta ponerlo. Y para afuera, como siempre, vamos a poner una pared de roca piedra por un lado. Y una pared lisa por otro. Y la casa, ¿qué color le quedaría bien? Un amarillo a lo mejor. No lo sé. Yo voy a ponerlo. Pero vamos a también hacer que contraste un poco el tejado. Así. Y como esta acera es clarita, nos vamos a ir a exterior. Y quiero encontrar una acera que sea también, mira, como esta más o menos. Así. No me termina de convencer la piedra esa, ¿eh? Además, le voy a decorar con plantas. Porque me falla algo. Si pongo ahora este, lo veo mejor. Lo sé. No lo sé. Además, me chirría que la ventana no esté en el medio todo el rato. Voy a cambiarla. Ahora mejor. No podía vivir yo con eso. Eh... No sé, de verdad. Yo creo que así podría estar bien. Y ahora vamos a poner una vallita alta. Que sea de color más o menos claro. Como esta. Ahí y ahí. Para cerrar un poco la casa. Lo que pasa es que este juego... Es una caca. Porque no puedes llegar hasta la acera. Cosa que no entiendo. Si siempre se ha podido llegar hasta la acera. Entonces aquí en el exterior le vamos a meter... Un cuadradito de estos para cultivar. Para cultivar vamos a meter... ¡Hola! Lo voy a poner para decorar, creo. Esto lo voy a hacer más pequeño. Y aquí yo creo que voy a poner dos, pero como también más pequeños. Así. Vale. Para afuera tenemos luz. Ya creo que es lo único que me falta. O sea, es que yo aquí construyendo tranquilamente no sé cuánto rato. Voy a poner dos lucecitas así. Y una en la entrada, en la puerta. Vale. Vamos a ver la casa por dentro. Es una casa sencillita, pequeña, ¿vale? Vamos a entrar. Todo para arriba. ¡Allá vamos! Oye, pues para hacer una casa que hemos hecho... La tele está súper arriba. Ahí mejor, ¿no? Y encima está el cacharro este fuera que se mete dentro. Vale, así. Así, yo lo veo bien. No sé qué os parecerá. La cocina. Súper bien. Bonita. La habitación. Creo que se podría decorar muchísimo más. Pero para lo que es este reto, me parece que está bien. No. No, la pared del baño. Me la he dejado. Porque siempre me dejo algo del baño. Madre mía, de verdad. No falla. Siempre me dejo algo. Vale. Lo tenemos. Bueno, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Pues ya está. Voy a meterle unos arbolitos y os la subo a la galería. Porque sí. Todo lo que hago lo suelo subir. A menos que haga un reto y quede catastrófico. Os digo también cuánto cuesta el solar. Que me parece importante saberlo. Fuera esto. Le podéis poner una piscina. Podéis ampliar. Podéis hacer lo que queráis. Molaría que fuese una starter house. Pero como he utilizado cosas de muchos packs. Dudo mucho que sea una starter house. A ver, el precio de la casa es de 30.520. Pues no. No es una starter house. Vamos a ponerla en la galería con reto paredes. ¡Perfecto! Ya la tenéis en la galería. Y nada, gentecita. Espero que os haya gustado este vídeo. El reto. Y decidme si os gustaría que lo hiciese. Pero a lo grande. Con una segunda planta. No sé. Decidme cositas. Y si os ha gustado. No os olvidéis de dar like. Y comentar, por favor. Me ayuda muchísimo. Y os lo agradezco un montón. Muchísimas gracias por haberme visto. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!